Estamos muy contentos de poder reiniciar las acciones, las gestiones junto con la Secretaría de Cultura de la provincia. El Consejo de Dirección del Instituto Nacional de Teatro aprobó la realización de esta otra edición, de edición 2018. No solo es una muestra, está enmarcado en un festival de teatro de invierno que se va a denominar nuestro Teatro al Abrigo del Poncho. La idea es que desde el 16 de julio al 21 de julio vamos a ofrecer a la comunidad catamarqueña y a los grupos de teatro un festival que se va a realizar, como decía la Secretaría, en la Sala Ezequiel Soria del Cine Teatro Catamarca. La idea es que un jurado de reconocidos teatristas, gente de teatro, va a seleccionar. Hoy estamos lanzando la convocatoria para los grupos de teatro independiente a través de las redes sociales, de los correos personales que tenemos y de ustedes. Se está lanzando la convocatoria, esta se va a llevar a cabo desde hoy, 11 de junio hasta el 19 de julio. El jurado va a deliberar entre el 19 y el 22 y el 22 vamos a dar a conocer quiénes son los grupos elegidos que el jurado determinó para que participen de esta edición 18 del festival. ¿Los grupos que desean participar dónde tienen que dirigirse, dónde tienen que enviar sus propuestas? Tienen que dirigirse a la dirección de Colleo, catamarca, arroba, inteatro.gov, con B larga, punto ar, o en la oficina del Instituto Nacional de Teatro, Chacabuco 1088, Chacabuco y 25 de mayo, en el horario de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, bueno, y en estas fechas que decíamos, del 11 al 19 de junio. ¿Esta convocatoria también está abierta para grupos del interior y también de otras provincias? Sí, la dinámica de trabajo es, lo que hemos venido haciendo desde el inicio de nuestras gestiones, es fomentar principalmente la participación de los grupos de teatro locales. La movida teatral catamarqueña, hay de muchos géneros, de muchas estéticas los grupos. La idea es que la mayor cantidad de personas se puedan presentar. Venirnos acá al centro a trabajar en el Teatro Catamarca, hemos entendido que nos va a facilitar mayor comodidad para que diversos grupos de distintas estéticas, tanto de teatro clásico o más costumbrista o más intimista, o de las nuevas tendencias se puedan presentar en el ámbito del Teatro Catamarca, que tiene las dos salas, tiene esta sala, la Ezequiel Soria, y tiene la sala Julio Sánchez Gardel, que se puede adaptar el trabajo en el escenario y eso va a permitir, entendemos, mayor participación y mayor convocatoria de la gente, de los compañeros de teatro. Y lo que te quería agregar es que el jurado va a seleccionar cinco espectáculos locales y vamos a invitar un espectáculo de la región, que es la obra La Foto, que dirige un reconocido dramaturgo santiagueño, Eduardo González Navarro, que está haciendo como éxito, está teniendo muy buena repercusión en la provincia de Santiago del Estero. ¿Las entradas para el festival van a tener algún valor? Sí, el tema de la entrada es un tema que lo estamos analizando. Nosotros, si bien apoyamos y fomentamos la actividad teatral, en este momento, para reinstalarlo y vamos a probar a ver cómo funciona acá en el Teatro Catamarca, sabemos que, por lo general, en las vacaciones de julio, la actividad se desarrolla casi todo en el predio ferial, por eso es que se hacían las muestras en el mismo predio. ¡Suscríbete al canal!